La dinámica del partido fue muy clara desde el comienzo. Universitario Deportes atacó, Stein defendió. Sin embargo, Stein cuando atacaba tenía posibilidades también. Esto es una cosa que marcó el partido. Vean ustedes precisamente que la primera jugada que nos envían es un remate de larga distancia de Moreno, que creo que tuvo un excelente partido defendiendo y atacando. Este remate de cabeza de Quina fue lo más peligroso que tuvo universitario en los 45 iniciales. En resumen decía, o la estadística decía, que había rematado más de 10 veces, pero apenas este fue importante. Solo una al arco, sí. Bueno, centros descolgados por Rosada. Esta es la tapada del partido. La tapada del partido, gran remate de Santillán, gran tapada. Claro, porque el arquero confía en su ubicación, no quiere robar un paso. Sí, buen partido. Aquí, por ejemplo, otra vez demostrando, Stein que llegaba con peligro. Falla Alonso. La llegada es profunda hasta el fondo. Hay un choque, finalmente. Sosa, a mí me gustó lo de Sosa. Sí, Sosa lo usó muy bien. Tal vez los delanteros que ingresaron no estallaron al nivel de los que salieron en este. Eso no nos queda duda. Y Brandon Palacios se pasa el estirado. Pero es que entraron con otra lógica, con lo que vemos en el penal. La lógica era seguir en el contragolpe y necesitaba gente fresca por velocidad. Ocurre esta jugada absurda. Taqueducci acababa de entrar a la cancha y comete este faul absurdo, clarísimo y absurdo dentro del área. A un futbolista que salía del área, que estaba de espalas al arco y muy lejos. Muy lejos, sin balón controlado. Lo que hay que rescatar acá de Novic es que Novic pide la pelota. Le dice a Kina, tranquilo, quiero hacerlo yo. Novic con esa autoridad remata y marca el gol que cambió el partido. Y lo gritaron con el árbol. Esta es la de Zucar que hicimos mención. A mí me gustó. Zucar me gustó. El enganche. Bueno, es un partido de titular. Veamos cómo sigue el caso en estas horas de Valera. Pero se tendrá que ir haciendo. Valera sigue siendo titular. Pero digo, Zucar hoy, jugando de centro delantero, 90 minutos, ha jugado creo su mejor partido con la U de lo que yo le recuerdo. Y lo hizo también para el equipo. Nuevamente Zucar. Aquí está otra vez. Aquí. Habilitando a Vilca. En la jugada anterior había dicho una cosa parecida, se la dio a Novic. No terminó bien. No terminó bien. Ahora se lo dio a Vilca. Y buen control de Vilca porque recepciona con parte interior de la derecha, hacia adentro, para que le quede ya armado el remate izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!